Este miércoles la Procuraduría General suspendió por tres meses de su cargo al Capitán Eduardo Andrés Merchan Prieto, quien es investigado por el presunto abuso sexual de la Teniente Kelly Joana Sierra, durante una fiesta que se llevó a cabo en las instalaciones del Comando de la Policía en Valledupar. La determinación de la Procuraduría se dio en medio a una audiencia de juicio disciplinario desarrollada a puerta cerrada en la sede del Ministerio Público en Bogotá. Según la Procuradora Delegada, la suspensión se decretó debido a que el uniformado podría presionar o influir en sus alternos frente a la investigación que se surte desde hace dos meses. La diligencia, que empezó a las 8 y 30 de la mañana, contó con la presencia del Capitán y su defensa. Allí solicitaron la nulidad del proceso, pero esta fue negada porque supuestamente está probado que a la defensa sí se le entregaron todos los documentos, incluyendo el dictamen de medicina legal. Fuentes oficiales de la Procuraduría confirmaron que las pruebas a las que se hacía alusión la defensa se encontraban en un CD que contenía más de 400 folios. Tras la negativa, la defensa del Capitán repuso la decisión y la delegada ratificó su determinación. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al Capitán luego de la práctica de pruebas que ordenó el Ministerio Público en el marco de la investigación que se adelantó por los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre y denunciados por la teniente. En su momento, el Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional la remisión del expediente que se surte contra el Capitán, así como el material audiovisual del lugar donde ocurrieron los hechos. Tras la recolección de testimonios y declaraciones, un procurador delegado determinó que la situación a juicio verbal disciplinario era lo más conveniente para esclarecer los hechos.